Hola, hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el charco El Cajón, Quebrada del Tigre, Perea, La Laja, el municipio de Paicol, donde hemos venido hoy, festivo 20 de julio, de la independencia, a venir a tomar un sabroso baño en este sitio emblemático del municipio de Paicol. Lo hemos reconocido todavía, pero muy pocos tenemos la fortuna de venir a este hermoso charco, que es un charco maravilloso, es muy chévere para que vengan y disfruten en familia, vengan a ganar con un cerrolla, vengan y disfruten de esta maravillera ciudadana. Los invito para que vengan y disfruten de este hermoso charco, que se llama el charco El Cajón. Les habla Pipe Vargas, que es profesional de turismo. Suscríbanse en mi canal Andrés Felipe, Pipe Vargas, dándole click en la campanita. Síganme en Facebook, Andrés Felipe, Pipe Vargas, y en Instagram, arroba PipePaico92. Yo lo tengo, yo lo tengo. Hola, hola, amigos de Facebook, Instagram, YouTube. Estamos acá en el municipio de Paicol, Terea, La Laja, Quebrada el Tigre, Charco El Cajón. Es uno de los charcos más bonitos que tiene el municipio de Paicol. No es muy reconocido todavía, pero muy pocos tenemos la fortuna de venir a conocer estos maravillosos charcos que solo hay en nuestro municipio de Paicol. Los invito para que vengan y disfruten de esta maravilla natural, solo en el municipio de Paicol, Vila, a 100 kilómetros de la capital bambuquera de América, llamada México. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!